No le queda ni pa' el vino, pero le sobran las rosas. No le queda ni pa' el vino, pero le sobran las rosas. Escucha la de sus cigarros, encendida desde el alma. Cada pitada es un grito que va consumiendo el alma. Cada pitada es un grito que va consumiendo el alma. En el canto lo bajo alero, y aquí vení una parte. No le queda ni pa' el vino, pero le sobran las rosas. No le queda ni pa' el vino, pero le sobran las rosas. No le queda ni pa' el vino, pero le sobran las rosas. No le queda ni pa' el vino, pero le sobran las rosas. No le queda ni pa' el vino, pero le sobran las rosas. No le queda ni pa' el vino, pero le sobran las rosas. Como si fuera de un sueño Le van saliendo a las copias Como si fuera de un sueño Él es tan porfagualero De aquí de mí una parte ¿Qué le falta el ballista? Él es tan porfagualero Él es tan porfagualero Él es tan porfagualero Pero le salta el ballista Si le canta capallaje